Hola, ¿qué tal? Vamos con las dudas de Usuarios Unidos al canal, Cristian. Empezamos. Alberto, ¿cómo ves? Rolls Royce, estoy en 106 y empieza a no gustarme. Gracias. Estamos viendo corrección. Estamos viendo corrección general y esto tampoco te creas que me hace mucha gracia ver aquí algo que se parece a un doble techo. Vamos a ver si se recupera, no la tiran especialmente mucho. Vamos a aguantar. La media todavía no se ha girado. La media la ha perdido. No es una señal positiva. Eso desde luego. Y poco más que añadir. Media no girada. Esperemos a ver cómo va evolucionando. Para perder el sesgo alcista de este último ramo puede caer a niveles algo inferiores. Pero esperemos que no la tiren mucho más. No, no me agrada a mí tampoco. Jan, ahí está mi niño. Muchas gracias. No hay de qué. Escucha. Cuando es que no me acuerdo. Me parece que eras todo aire. Y si no, eras aire o mar. O solo eras mar y poco aire. Me parece que eras todo mar. Cuando eso, en vez de general dime, pues esta, esta y esta. Porque más o menos, pues fui un poco a mi aire. Nunca nunca mejor. Venga. Perfecto. Luis. Muchas gracias, Alberto. Como veo en DESA. Escuchad. Más que en DESA, esto veo. Yo os lo comenté ayer. Y de hecho, pues ya veis la entrada que hicimos. En el índice. No veo en DESA. Veo una cosa general. Esto empieza a oler a corrección ya. O sea, no me extrañaría los 8.700. Bueno, estructurado está. Tampoco me extrañaría verlo en la zona, una zona de 8.600. Es divergencia. Estos movimientos así. Pero bueno, había bastante divergencia en zona en zona de máximos. Y lo más preocupante. Como ha ido un poco a su ritmo también este este índice ha estado en alguna sesión más fuerte que el DAX. Ya no. Ya pasó. El espejismo. El hecho de perder la tendencia no es una señal especialmente positiva. Lo que no me sale, ningún canal. A lo mejor... Mira, siempre llego el último a dibujar los canales. Vamos a pensar que es un canal. Venga. Y tenemos más referencias porque todo lo que sea la baja me parece a mí que le va a ir bien. Que le va a ir bien. No, que lo podemos tener en consideración. ¿Ves? Esto ya pensar en un poco más de la media no estaría mal trazado. ¿Qué puede haber caídas? ¿Vale? Puede haber algo de caídas. Yo había calculado, pues eso, mínimo el 10%. Además puse la línea por aquí sobre máximos. Tampoco me fiaba mucho de cazar. No se va mucho, ¿eh? No se va mucho. Que caiga el IBEX un 10%. No es nada. No es nada, ¿eh? No pierde el sesgo. Después de ver todo este movimiento tiene que hacer cosas bastante, bastante malas. Lo que pasa es que, pues bueno, ya estamos haciendo cositas mal. Y cuidado. Cuidado. Esto es lo que veo. El canal no lo había visto. Pero sí que planteaba, a ojo, ¿eh? Planteaba una caída y ver algo. Una visita a la media. En los 8.700 se me hace una corrección escasa. Y entonces esto es lo que veo con respecto a España. Por eso se fueron acciones españolas, ¿eh? Se fueron todo lo que teníamos del... No todo, no. Pero lo que teníamos del índice así, que ya había llegado a objetivo o que estaba sin hacer nada, se fue. Se fue porque se empezaba a medio intuir. Entonces vamos con Endesa. Ya te digo, lo que más me preocupa es el índice. Ver el índice y ver esto que la tenemos... Pues bueno, ¿qué tenemos? Pues tenemos caídas. Espera que no veo. Pues tenemos caiditas. Y esto no es buena señal. Tener un índice cayendo. Y esta acción. Un segundo. Que nunca me acuerdo. No es la que más promedia. Dos y pico. Pero ver al índice caer me parece a mí que huele a caídas generales. Algunas se salvará, pero no me agrada ver al índice caer. Entonces, ahora veo un escenario de lo que es... A lo mejor mañana sube algo, pero lo que veo es un escenario bajista. Lo que veo es que si hay algún momento de entrar será después de ver la corrección o si hay un momento de abrir operativa nueva. Desde luego no me parece que España sea el lugar adecuado. Espera que te leo la pregunta entera. También tengo una consulta. Vale, ahora te leo. Pues veo ahora todo en general mal. O aguantar el chorreo. O a ver qué ocurre con esto. Porque... Tendríamos este tramo. Tendríamos niveles como pierda mínimos de ir a visitar 19,5. También tengo una consulta sobre los usuarios unidos. Soy usuario de YouTube Premium. Y me puedo descargar los vídeos para verlos sin conexión o escucharlo con el móvil bloqueado. Con los vídeos públicos me deja hacerlo sin problemas. Pero con los vídeos privados de los usuarios unidos no me deja. ¿Sabes si es por algún tipo de configuración o directamente no se puede? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Y no sé si sigue lo de los usuarios unidos. A lo mejor siguen en beta aún. A lo mejor este detalle no lo saben ni ellos. O si lo saben no lo han limado. Esto lo que podrías hacer yo con esta plataforma me llevo bastante mal sería abrir una consulta. Me parece que tienes que ir aquí y le podrías comentar. Te vas al bocadillo este y les preguntas. Porque además es una cuestión muy puntual. Por lo que te digo que no te lo van a responder. Te abrirán algo y relegarán en alguien que sepa más. Seguro. Porque los que atienden aquí son peores que los de Vodafone. Esto es una cosa que es horroroso. Es horroroso. Yo no sé si son directamente inútiles o son bots que están intentando aprender. No lo sé. No lo sé. Porque dan unas respuestas semiautomáticas que se ve que las escriben pero que no ayudan para nada. Entonces mira a ver si se lo comentas y das con el listo o lista de turno y te lo sabe responder. Y te dicen pues estamos trabajando o no te van a decir que es un fallo. A lo mejor simplemente lo anotan y dicen que esto no lo teníamos calculado. Me extraña. Me extraña. Pero si se lo comentas a ellos mejor porque yo no puedo hacer nada. Los vídeos yo no puedo editar de tal manera ni nada. Lo que me dice es que son los vídeos públicos no hay ningún problema. ¿Vale? Y con los vídeos privados se supone que el vídeo privado al estar tunido también debería considerarlo como público. No creo que en programación no creo que sea muy difícil añadir un dependiendo como es texto no creo que sea una cosa muy difícil que puedan solucionar. Pero si no puedes se lo comentas y a ver que te dicen. Te dirán si irán por cualquier lado si no se lo saben si irán por cualquier lado a no ser que te digan sí. Estamos trabajando en ello. Coméntaselo a esta plataforma maravillosa. Félix gracias señor. Hoy mi pequeña Greenergy la está abordando. ¿Qué opinas? Escucha Greenergy está fuera de bueno está fuera del índice bien eso no está mal acabo de leer hoy o o sea hoy o ayer por la noche le daban un potencial y estaba actualizado de un 33% me gustaría saber por qué espera que quiero ver el 33% vale bien voy a ir a zona de 40% está bien cosa el sector no está despuntando no está despuntando a lo mejor a partir de mañana vemos algún tipo de movimiento así aislado del sector en general o de algunas del sector cosas media girada o sea media no se ha terminado de girar hay problemas con la estructura pero como sé que estás comprado a lo mejor sería mantener la posición y si supera máximos pues por lo menos nos vamos a esa zona del 38-40 que queda técnicamente además bastante bien con con los con lo que leí fundamental no se mete mucho problema bueno se mete en el 61.8 la verdad pero bueno me centraría quizás en en la estructura y no metería mucho más hasta que termine este estos movimientos de todas maneras esta sí que se ha ido un poquitín fue la primera en querer rebotar en intentar amagar el rebote el sector no creo que esté para promediar en ganancias no porque esto o es la primera de las primeras que se ponen las pilas la primera no de las primeras no metería yo mucho más mantén por dónde estabas estás por aquí mantén y es un mantener pero porque tienes buena entrada creo recordar no lo metería yo mucho más vale no pues yo no no me parece que sea el momento aunque estén fuera del índice no me parece que sea exactamente el momento lo he puesto aquí lo bueno lo ves el vídeo de usuarios de de las oportunidades que son los dos primeros minutos oportunidades 30 de junio vale pere pere hola alberto duro felguera lo he comentado verdad también al final del otro vídeo que es que lo acabo de hacer escucha me plantearé la entrada aquí en 0.65 así de claro hay un patrón armónico todos los que hemos comentado este año han funcionado son son fiables vale malo será que no funcione pero si no esto será cuestión de perder 200 euros eh no más intenta sacarle 10 veces más o lo que o lo que o lo que se pueda medianamente ya te digo no voy a perder mucho más aquí intentar arrastrar algún tipo de operativa larga eh colocando a lo mejor incluso el stop aquí se saca cuenta esto quiero perder 200 pavos y si intentamos dejar correr por lo menos sacarle 600 que me agrada más da igual el porcentaje si lo que va a mandar es el stop que le vayamos a poner y no me desagradaría eh 17, 34, 44 intentar dejar correr algo más para sacar el 1 a 3 y esta es la idea vale ahora me parece la teníamos dibujada la idea perder soporte volverla a recuperar pero esto ya ya está estructurado entonces ahora la cuña vamos a ver tu cuña tendríamos aquí por arriba ya hay dos toques ya no vamos muy bien vale y aquí abajo espera una cuña con muy poca forma de cuña a mí es que me gustan verlas todas las estructuras no me gusta imaginar nada no, no la veo no, no la veo espera a ver si me dices en otro no, no, no 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 de todas maneras escucha tenemos una tendencial y las tendenciales paso yo si puedo evitar las tendenciales y por desgracia el último máximo aislado está muy lejos de la ruptura de la tendencial sería 1,23 yo no lo veo la cuña pero si a ti te parece cuña pues mínimo deberías esperar que rompa el 0,95 y el stop se colocaría en los últimos mínimos y tiene sentido justo eh tiene sentido justo porque es básicamente la cuña pero bueno tiene cierto sentido rompe una zona de máximo y recupera soporte y estamos en la media diaria tampoco está tan mal tirada y si ahora subiera línea recta pues pensar en un hombro cabeza a hombro bueno bueno pero una compra yo ahora aquí sin tener el punto de entrada te doy eh la posible operación esto sería 0,95 si no vuelve a hacer nuevo mínimo 0,8835 y y y que justo y que justo lo veo eh porque esto está estructurado vale lo único que coincide con la media un poco justa la veo pero bueno bueno por lo menos si entras con dos rompa un máximo pues mira eso que te llevas eso estaría bien vale no hay de que Manz Alberto creo que no te han preguntado por IAG IAG claro el otro día el otro día no el el último día el último día comenté que el último día fue ayer claro a lo que a lo mejor podía ser por por las medidas de de las Baleares era Baleares todas las Baleares bueno de igual las medidas que se tomó en Baleares de de poner un poco más pues el tema es que no quiero decir las palabras bien el tema de de del bicho en cuestión no quiero decir palabras iba a decir la la que tiene tres letras la de la prueba pero ya lo que le hace falta a esta gente y no porque me dicen que si no trato cosas que no debo tratar o no sé qué ya es que muy pesados vale y si no y parece ser que bueno podemos sumar eso y si no a la a otra variante que ha salido un poco más agresiva quizás independientemente ya la entrada está comentada desde meses 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 que tiene mucho más sentido la entrada 2-10 2 que en cualquier momento de la formación del triángulo mucho más sentido y que de la misma manera que comenté en su momento por eso tenemos la operación tomada aquí en 1 y medio aquí otro punto de entrada aquí otro punto de entrada es decir desde el 22 de febrero no tengo ningún punto de entrada limpio con IAG ahora sí pero ha tenido que llegar casi ser 1 de julio para que volviera a tocar el 2 o incluso 2-10 que no voy a decir no yo había dicho justo justo el 1-90 no ahora tiene algo más de sentido lo que antes fue resistencia a ver si la convierte en soporte media girada al alta de forma zonal y el triángulo a la baja tal y como está la media yo no lo tomaría se puede tener en consideración si nos metemos en este tipo de acción es aguantar porque parece que no pero le pasa un poquito como al IBEX que para perder el sesgo alcista de este último tramo tiene margen para caer mucho mucho margen tiene para caer por eso las entradas en 2-30 2-40 no tenía ningún sentido desde por aquí hasta básicamente por aquí no un poquito menos os puedo asegurar que esta y Repsol es la que más zapatillas me han dado cuando hay puntos de entrada limpios y claros o por lo menos que lo ha habido fíjate que llega la estructura y tal ahora tiene más sentido estamos corrigiendo pero ahora tendría más sentido más que en 2-10 2-20 2-30 2-40 si se compra es para mantener porque aún tiene margen de caída el triángulo vuelvo a decir que yo me da igual se puede medir pero yo no lo considero por la situación técnica que tiene la media se puede medir para emplazar la me parece que llegaba a unos 50 y tantos espera que no me acuerdo cuando llegaba 1-77 vale se puede medir perfectamente me parece que ahora es algo más aconsejable que en cualquier momento de por aquí ha llegado paciencia ah joder no te había leído vale over ostk si además el análisis de IAG me ha ayudado a bloquear a bastante gente tampoco bastante gente pero 10 personas por lo menos doble suelo pendiente 112-24 espera que no te leo está enrangada doble suelo porque rango además es que no ha hecho casi nada muy sutil también se puede entender doble suelo aquí recuerdo que trazamos el Fibo y hasta el 61.8 recuerdo aún se fue un poquito más y ahora tendríamos un suelo mientras no pierda 65 que está bastante alejada vamos bien mientras no pierda la media vamos bien no veo mucho más estructurada por lo menos está está bien está bien y Farmamar si va a despegar con las caídas a lo mejor despunta está también a lo mejor despunta está en doble suelo pasa que es que es un doble suelo tan miniaturo por tamaño un 7 un 7 es un 8 espera un 8,6% bien de proyección bastante menos claro tanto por tamaño como por formación pero bueno mejor ver esto que no ver nada si me dice va a despegar pones empieza a despegar ahí si hay despegar verdad es que me salen cositas si ponía había alguien que había escrito Farmamar puede despegar bueno puede despegar bien por lo menos es un doble suelo esta me da mucho mucho para atrás esta acción bastante está floja 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 muy floja es un doble suelo que yo ahora en el momento actual parece un poco peligroso pero no deja de ser un doble suelo me parece un poco peligroso porque parece que hemos empezado ya la corrección en España y esta está dentro del índice que no tiene por qué caer que a lo mejor cae el índice un 25% y esta sube en renta vale que entiendo que no cuando el índice caiga todas tienen que caer las 35 hombre alguna vez hemos visto mucha debilidad mucha caída vertical y el IBER de las 35 34 rojas vale pero justo una despunta bueno pero en el momento actual ahora adivina adivina cuál es la que va a subir si parece que empezamos a corregir o por lo menos estructura tenemos entonces a mí se me hace un poco peligroso si se está dentro pues mejor ver esto mejor un doble suelo a ver si y si se está afuera entrar en esta es cazar un suelo bueno pero mira por lo menos tienes el stop tienes el 72 problema ya te digo yo que esto todo es soporte vale si se está afuera no me metería QS sí QS la miramos mucho ¿verdad? a mí esto hay que tener mucho ojo hay que tener mucho ojo la última idea que planteamos no funcionó afortunadamente que no hicieron ni falsa ruptura ni nada y se me acaban las ideas y esto lleva desde abril abril-mayo esto hay que meterse en horario es que no queda otra no tiene mucho mucho sentido si te quieres arriesgar el soporte está bien marcado la zona de resistencia también lo que pasa es que esto son cosas carísimas meterse en un rebote en una media giradita al alza estaría bien o o superación de 32 y medio 32, 38 32 y medio sería una buena señal y sería eh entro en ruptura de resistencia si hay falsa ruptura pues yo no lo sé si va a pasar o no y vamos a pivotar con la media ¿cuánto vale esta idea? cara para ser horario tienes un rango de precio en el momento actual de un 13% intentando pensar que la media es una zona bueno bueno así a ojo parece que las tendenciales ya se las ha marindado esta no vale para nada y vamos a trazar esta que me parece que a ojo no la hemos tocado y eso es bueno aquí tienes una idea ya sabes el problema que hay ya sabes cómo se mueve eh calcula el riesgo antes de entrar que esto si sale puede salir muy bien y si sale calculamos el riesgo antes de entrar nos dejaré una operativa ahí al despelote hola Rubengy buenas ¿qué te parece para mí? vamos que es que a mí me dices mira me voy a meter en tal me voy a meter en Amazon bueno bien de igual en momentos de tendencia me voy a meter en Amazon vale malo será la voy a intentar vale mira bueno me voy a meter en Facebook vale oye en Baba ¿puedo intentar dejar correr? sí puedes me voy a meter en en todo lo que está bajista que a lo mejor vamos visitando sótanos voy a intentar mantener no vale Rubengy ¿qué te parece Bami? vale 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 Bami tendrá que ser esta corrigiendo uh toca corregir es normal vale esto es la crisis vale esto es sencillo ahora nada Bami ¿qué es? banco esto no me suena la miraré de todas maneras sector bancario ni con un palo ¿eh? ahora la única ya veis la que está recomendada y en correcciones esa está bastante mejor que esta ¿qué me parece? me parece que hay banca si es banco esto me parece que hay banca más más interesante y eso que ha podido con la crisis pero bueno si hay que hacer algo cuidado que a lo mejor dice que esta tiene un potencial que se nos va a ir a 8 vale sería mínimo mínimo esto sería el rango ¿eh? de esperarlo el rango más alto o sea 250 mínimo y pensar en una corrección en 235 mejor ¿eh? cuidado que venimos de unos tramos que tienen que hacer cosas muy 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 feas para cambiar el sesgo pero que pueden corregir me plantearía entrar en la media si estamos fuera ahora no a la banca no solo me plantearía una banca en Europa solo una y es la que recomiendo ahora en el momento actual solo esa además no ¿para qué? la más débiles no, 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 no es que escucha me lo vuelves a preguntar mañana ¿vale? si es que estás dentro si no, no no porque ahora lo que pueda ser la corrección yo no sé si va a ser primero si va a haber parece segundo que no sabemos la profundidad entonces ¿qué riesgo le metemos aquí? entrar a ojo en el momento actual trabajando con una media zonal si esperamos a tener un punto de entrada cómodo véase que sin tenerlo claro sabemos que es mucho mejor punto de entrada en el momento actual que en cualquier otro sitio misma receta para BAMI misma ¿eh? entonces no no, no, no fuera es que no tiene sentido ahora no tiene sentido y si es esta no tiene ningún sentido Julián vale estos son los cortos ¿vale? metimos cortos en la zona de 8900 así que iremos ya os digo lo he comentado en el otro iremos como tengo ya tan claro lo que hay que hacer en muchos pares Forex nos cebaremos con Forex y no he aconsejado es que se mueve más cuando termine si es que termina la corrección ya os digo la siguiente señal de índices que ya empezaré a dar índices será DAX pero en compra ¿eh? poco a poco sí que iremos iremos recuperando no te preocupes Tony Tony Quintana hola Alberto cogí rollo a Caribbean sí espera espera vale bien que esto es mantener esperar antes de calzarle más ahora de momento es mantener esto es un mantener no, no le calces más esto es mantener no es calzarle no, no, no no, esto es mantener espérate que espera esto es mantener mantener el sector no calzarle más no recomendaría calzarle más de lo que si estás cómodo así a ver si nos vamos a poner incómodos no, no, no no, no esto es mantener mantener mantén 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 que tienes un punto de entrada muy cómodo para mantener si le quieres calzar algo más muy poco es que no sé qué sé yo he comprado 50 calzarle más si te sale con comisiones si tú verás calzarle pues si te he comprado 50 aquí calzarle 10 más aquí bueno pero porque tiene una entrada aquí tiene una entrada buena pero muy poco si le calzas calzarle muy poco el punto sería el correcto pero es mantener no sería calzar más muy poco si le quieres calzar muy poco ¿eh? para mí el sector me parece que es mantener no no ir cebándonos porque hay mucha incertidumbre más incertidumbre de la que manejamos que es que a mí eso me da igual es más incertidumbre de lo que veo en gráfico en general entonces o esperamos alguna estructuración mejor o o es mantener no ir calzándole porque ese momento ya ha pasado momento de ir calzando 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 hasta ese momento ya ha pasado en muchas ahora sería mantener eh plug power plug power que mal que punto de entrada más malo mira teníamos esta idea perder recuperar hasta la media me caso y poco más y si me dices que hay un hombro cabeza a hombro a ver espera es que esto se me niega es que punto de entrada lo tiene malo y puede ser esto un hombro cabeza a hombro hombro cabeza a hombro de aquella manera el punto de entrada es bastante malo cosas buenas media giradita ya hace de soporte pero es que yo es que ya las ideas a mí se me escapan esta es la idea original comprar en 24 en la recuperación de esta línea comprar en la recuperación de esta línea además con hombro cabeza a hombro y hasta la media ya está ya no tengo más ideas se me han acabado vale desde mayo hasta junio pues el 45 no tengo más ideas aquí estoy perdido perdido porque sé que esta zona ahora no es la idónea para entrada vale es lo que me está pasando porque hasta le quiero calzar algo y es lo que me está pasando que sé que el momento no es aquí pero que la voy a enganchar esta te la digo vale es que estoy manejando ya muchos ya tengo la cabeza loca estoy manejando ya muchos activos entonces ahora vamos que llámese los gráficos algunos ya esto ya no es el momento de entrada no a uno no le calzaría quizás porque tiene buena entrada si le quieres calzar un poquito desde luego es el momento bueno no está mal no está mal porque tienes entrada pero promediar ahí en el sector bueno bueno y ahora aquí va a romper la media o no la tienes a 29 ¿qué haces? tampoco hay mucha diferencia sí sí que hay mucha diferencia 29-34 que no sea de pérdidas eso sí que sería un buen consejo la de las 29 ¿qué te parece entrar en Repsol? no sigo siempre las mismas normas siempre espera que no he leído quién eres ¿dónde estás? aquí sigo siempre las eres Merche hola Merche escucha sigo siempre las mismas normas las mismas muchas veces no no me dejan operar otras veces te salvan te salvan el culo de seguir las las mismas normas hay mucha divergencia estaríamos en un 61.8 bastante zonal pero la divergencia que hay por aquí me interesa entre poco y nada no voy a poner el mismo ejemplo de IAG que lo hemos puesto ¿vale? pero aquí lo mínimo que le pediría entrar en 10 estás en 14 por el sector y por todo en general es mantener no es que te quede mucho o poco es que te has tragado una corrección bastante seria ¿vale? un 65% y ahora bien que podrías mantener no parece que sea el sector que hayamos ya visto mínimos máximos perdón y para abajo no parece que sea el sector ¿vale? el de Brent y el de Texas aquí en este caso Brent va es más probable que continúe subiendo a que continúe cayendo ¿que puede haber momentos de caída de correcciones? claro que sí pero yo aquí tienes una operación mala pues ya está a ver si luego vas a tener dos operaciones malas lo difícil ya has hecho que ha sido aguantar mucho ahora disfruta de la subida si es que va subiendo yo con tu entrada en 14 me olvidaría de esta acción tiene buen técnico parece que es mantener de niveles inferiores se ve la vida de otra manera pero a mí me parece que en un mes no pero que poco a poco es probable que vayamos subiendo de momento para mí yo no metería más y por la entrada en la que estamos con tanta divergencia tampoco calzarle un poquito a lo mejor en la zona de los 10 pues tiene más sentido aquí en día 63 eso también lo digo yo no no me metería más hola a todos ¿qué te parece Borgs? vamos a ver me parece que no estoy leyendo ningún nombre así así de majo soy P P Martínez hola ¿qué me parece? una basura ahora espero mira esto me pasa bueno ven ahora vendrá algo en el hooligan de The Box ¿qué estás diciendo? esto tiene un potencial que se va a 200 200.000 lo único que le salva que está el soporte poco más que va a punzadas hay alguno que conozco por ahí que van jugando al chicuela este ahora toca esperar y dice pues no lo ha hecho digo pues enganchado y luego la acción pues no es la de las mejores para pensar en cosas bien escucha si hay que hacer algo meteros siempre en este tipo de activos en el gráfico horario y pensar en algún tipo de estructuración suelen ser bastante caras por el precio que tienen o sea que las pérdidas pueden ser majas bajas no majas o sea mira esta estructura tiene un stock de un 20% sería superación de 1 ahí ya tenemos la pre ¿en dónde? en 1.07 activarías el suelo y el stock está en 0.84 si entras con mucha cautela vale si le echas 1000 pues puede perder 200 si entras con cautela y dices mira voy a perder 200 y a ver si cuela el suelo es que incluso no esto no es que está muy justo dice pues a ver si cuela pues venga pues si juegas al si cuela 0.80 en vez de meter 1000 905 para no perder para perder los 200 950 1000 claro porque está en 1.07 940 en vez de meter 1000 meter 940 para que no se vayan esos 200 de pérdida y ya está te planteas decir mira pues 200 que me sale aplaudes con las orejas porque esto como cojas un como agarres como agarres un ramo un ramo así alcista pues te pondrás contento pero si no metes 1000 de 1.07 a 0.80 puede ser 250 ya perde más de 200 seguro venga sabiendo que vas a perder lo que vas a perder o sea que de antemano pues perfecto ya colocarle esto en el último mínimo ya que menos y ya está pues sabes que me agrada que elige su nación que es una porquería pero que antes de empezar ya sabes lo que vas a perder 1000 no o sea que como mucho pierdas 200 yo para hacer los 200 quizás saco calculadora y metería 940 o una cosa así y ya está vale perfecto si esto me alegra punto lo tienes te lo quieres gastar donde quieres y si funciona tirando porque yo no sé si esto mañana va a estar en 2 o en 4 o simplemente va a visitar máximos vale bien muy buena gestión esto es lo más importante hombre vale un poco locura pero oye y si sale Tomás hola Alberto ayer finalmente vendí las gamesas pero las miro de reojo qué mal verdad dos dudas Grifo jodid me estás eligiendo las que tres acciones ¿a dónde vas? Tomás vale espera a ver Gamesa vale bien Gamesa ha tenido mejores momentos eso también te lo digo digo momentos técnicos que alcista está la sutileza con la que han pinchado el soporte bien pero ahora justo estamos en media has vendido en media ya está olvídate vale perfecto perfecto ya está Grifols está complicadísima Grifols es una de las bueno es una de las pocas que aún sigue que es que no que no se ha espabilado que sigue con la media girada a la baja poco a poco lo intenta mejorar cosas buenas que al tener esta última punzada que tuvimos aquí ha intentado mejorar el técnico ha intentado ahora por lo menos te dice que mira no pierdas la zona del 21 se puede ser positivo y ya está no hay mucho más no hay mucho más con Grifols está está dificilita a mí se me hace bastante bastante difícil esta acción a lo mejor técnicamente hay otras que están más sencillas vale comentábamos que romper esto este cap era bueno pero que luego lo consagra con esta vela ver esta vela es una cosa horrible y luego técnicas reunidas tendremos que empezar a pensar en en ir a cosas más bueno Gamesa está bien pero esto ya ya perdió el el encanto esta acción hace tiempo técnicas reunidas está perdiendo la media está bajista no hay una estructura bien es cierto que tenemos mucho ramo alcista mientras no pierda es que no te vale para nada el análisis mientras no pierda 9.30 se puede ser positivo a lo mejor no es ni el momento de plantearse ahora en las más fuertes de España como para plantearse en estas escucha Grifols muy complicada te metes en lo más difícil muy complicada y técnicas reunidas no hay nada en las tres Gamesa y Gamesa tampoco te creas porque el sector en general no va mal pues mira si has vendido en media perfecto ya está va a haber mucho boom con accionas renovables a ver mucho mucho movimiento a lo mejor pero a lo mejor está tan claro que a lo mejor hay hasta hasta caídas vamos a esperar a las Gamesas porque es que es que no tengo nada claro en el sector de verdad tengo nada claro hay emergencia así muy sutil este tramo más o menos y es que no sé hacer más el sector lo veo tan mal que ha tenido mejores momentos ha tenido mejores mejores momentos entonces no me gusta ninguna de las tres que comentas actualmente ninguna ninguna de las tres esperar ninguna de las tres porque Grifols es un estrés Félix Félix esta noche sí jaleos con aerolínea las que me preguntéis sí está está el sector apenado iba a decir otra cosa está el sector sí un poquito mal aguantar como los de Tudela vale sí ya me comentaréis no creo la sala luego la creo y Ramón gracias al poner no puse el análisis ayer o si lo puse no me acuerdo o si queréis lo comenté el de Libes vale luego lo digo mira como tenía algo pendiente de índices para la información pues me pareció que era el momento idóneo además que se publica a las cuatro y media de la mañana o sea que que da tiempo a verlo las saldrás los informes no lo que está escrito que ha dado tiempo a pillar a pillar operativa estaba meridianamente claro que se podía rascar algo y a la baja ya veremos como termina que falta mucho día falta mucho día esto ya quiere girar y ya lo dejamos ya hemos terminado las dudas le voy a dar a aquí vale en la fartarra vamos a ver mira terminamos con la fartarra any sí sí el rojo ya no me gusta mucho espera estás en 10.15 estás en una zona muy poco recomendable si te metes en 10.15 a ver el doble solo está ahí lo sabemos aquí está marcado 61.8 sin más si esta zona pasase soporte de alguna manera que de momento no bueno escucha esta es la idea original ver algo de corrección y 10.15 espera bueno hasta la media hay un 6 y pico y medio hay un 6 y con 5% no se tiene por qué parar en la media indudablemente y si tiras y te has metido en esos niveles es porque tendrás que buscar el suelo así que el stop tiene que ir un poquito más holgadito tienes que ir a por el 3.5 está bien por el doble suelo el punto de entrada quizás un poquito mejorable pero no está mal por lo menos compras algo estructurado algo con una media girada al alza que puede tener su incertidumbre bueno si no te queda otra que mantener que fácil ver el dinero de los demás si pero si yo estuviera dentro también me toca mantener que no queda otra toca mantener pero tengo claro que iría por algo más que o se estructura un doblete hecho por el camino o lo que sea pero si me meto sería ir a buscar niveles de 13 eso lo tengo claro si no no me meto si no no me meto perfecto bueno pues ya hemos terminado vale renderizo subo como siempre y ahora creo la sala que creo que no la he creado y esta noche a las 9 usuarios unidos nos vemos para todos los demás pues nos vemos nos vemos en redes sociales como siempre un saludo muchas gracias y hasta luego y hasta otra